y buenas que tal y esto es amigo de dar like que pues bueno va a jugar un rato pokemon un hay por qué porque pues bueno son cosas de la vida realmente estoy grabando esto como un extra por que no he subido vídeo en el canal y la verdad es que sé que los juegos que están relacionados con pokemon y nintendo generalmente hasta donde yo sé no se pueden este no se puede monetizar y yo digo que está bien porque no puedo monetizar la razón por la cual yo grabo es como para pasar el tiempo no pero la realidad es que yo no puedo monetizar en youtube y estado de flojos a desde cuando y ahorita ya tendría la monetización pero como soy un huevo y porque han pasado muchas cosas que me han mantenido como en en cierta manera un tipo de depresión más que nada no se puede decir que sí como estado de desanimado pero pues bueno de vez en cuando grabó y subo cositas el canal está completamente abandonado como lo voy a llenar con breves reseñas de algunas cositas que estamos trabajando reseñas van a ser cortas llamativas sencillas jali pegue jali no pero pues bueno y pokemon un hay porque es juego mucho pokemon un hay entonces pues bueno realmente ahorita el pokemon un hay me metió mi hermano y de hecho yo le comenté a spears si pueden ver sigan los facebook en facebook pues la total ya lo dije como spears de acuerdo a él hace sus transmisiones no hace pokemon un hay pero transmite otras cosas y es chido entonces sigan los bandas no sean culeros pero bueno entonces pues realmente me dije jugate pokemon un hay y yo dije pues simón y así fue como termine jugando porque de hecho fue una reunión y pues a mí me terminó gustando mucho porque bueno no hay fue como que mi sentido de cómo me metió y de hecho sólo vimos creadores de lol así que pues bueno pero está un poco más sencillo tengo algunas quejas que estaré escribiendo una breve reseña sobre sobre lo que yo pienso de pokemon un hay pero fuera de eso pues es interesante y al menos yo en mi planteamiento es que no mames wey como que estás limitando a conseguir monedas por semana y yo le entiendo pero al menos ese límite debe ser un poco más grande no que lo que te están diciendo no pues tu límite es de 2100 monedas eso lo consigo en tres días y eso que no juego tanto imagínate los vatos que jueguen un chingo wey o sea si debe haber un límite pues para evitar que precisamente la gente no no abuse pero vamos a ver que vete previo local ahí está y pues bueno cada uno tiene su área no yo estoy jugando en parque aurora y parque aurora consiste más que matar oponentes que si no digo que es mala idea consiste un poco más de tratar de anotar puntos sabes gracias por el regalo amigo o sea parque aurora este modo es para meter puntos no es para andar peleándote con otros este jugadores tienes que meter puntos en eso consiste este nivel y muchos piensan que es como en el un hay como el normal la grasa putazo y se quedó wey pero no me lleva la y entonces pues bueno cada uno esos modos fíjate que sirven como para relajarte es bueno así que tú digas que relajado pues no verdad pero funciona ya va a salir el rey gigas y pues bueno yo ahorita no se hubieran visto mi progreso estado con mis altas con mis bajas poeta yo ya soy este ahí se me fue el nombre élite me había puesto culeros ayúdenme pero no puches culos de hecho donde está el puta lucario no lo veo ahí está arriba arriba es que como tengo la de grabar pues bueno se escucha todo pero si se escucha todo hasta el micrófono si si creo que sí si no pues me ven una partida no más jugando por no wey ya se tiraron la base más de que jugar y fíjate que hace rato estaba jugando con spears y de hecho este pues bueno nos llevamos bien hace dos casi buen combo wey y entonces pues hemos estado pues relativamente bien no más que el canal esté jugando en serio se ha estado abandonado yo la verdad debo reconocer que el canal lo he abandonado por lo mismo de la amortización y yo digo ay no soy un chico de jalada todavía que ni he cobrado de un pinche cheque y todavía salen con sus cosas que pues bueno también es que yo haya hecho mucho esfuerzo pero si me duele un poco de la manera personal de tanto esfuerzo en el canal para nada por jugar al bestia sabía que debía haber anotado que va el equipo pero bueno son cosas que pasan yo sé que una habitación es y es esto lo bueno es que no la clasificatoria si no estaría encabronadísima una vez un vato me pintó a clasificatoria pero que mal jugaba pero de verdad jugaba horrible pero horrible yo me encabroné con ese pobre chico o sea no le dije nada no solamente deportividad y cosas por el estilo me va a chingar me va a chingar me va a chingar hace esos 18 puntos no puedo creerlo no pero es que mi equipo está más concentrado en querer atacar que meter puntos mira mira ahí tuve la oportunidad de meter puntos pues no decidió ir a enfrentamiento es normal tenemos un perico les digo este es de anotar puntos no de andar jugando al bestia más vale que siga con su partida rápida porque si me sale con su jalada de que quiere jugar este combate por equipo me voy a encabronar de hecho le puedo poner que aceptar que me pongo clasificatoria porque este vato no sirve bueno no se le da la clasificatoria bueno si sirve bueno si sirve de hecho recién aquello la licencia de green ninja y cinderel que de hecho son muy buenos eh y cinderel es bastante bueno pero pero tienes que saber como eh de melearlo pues yo todavía no lo sé manejar osea francamente no lo sé manejar pero bueno a ver que pasa porque cinderel lo que no lo sé todavía manejar bien por eso está como nuevo igual que el green ninja osea cinderel usé creo que una vez ponemos y a esa vez nos derrotaron bien feo y yo ya no volví a jugar con él pero bueno si mi idea es hacer uno dos videos de na y subir pokemon na ahí al canal partiditas que por ahí tengo no más porque si no más como un extra para que el canal no se vea tan muerto jajajaja ay dios y es que me desmotivó mucho la desmonetización y todas las jaladas que hizo youtube osea a mi la verdad es eso no y ya saben que pues para mi youtube es mi canal de quejas Yo me quejo de todo Ojalá me pagaran como a otros que se quejan Y les pagan, pero bueno Es un extra, realmente Ojalá algún Realmente como dirían, está muy difícil Crecer ya en YouTube Lo que creciste es al año Está difícil volver a crecerlo Y además como dice un par de tetas Que un par de braguetas O sea, y tal cual Tal cual, hay canales que empiezan con chicas Que apenas recién iniciaron Y mira, cientos o millones De visitas Y eso se ve, lo vi recientemente En un video Luego veo videos así Random, y explicaba de como Es que por ejemplo su hermana que recién se creó Su canal, llegó a los 100 mil A estas visitas, y el tardó Que será 4 años A llegar a esa cantidad Que pues, no mames, aún así le fue bien Por ejemplo en mi caso Ya quisiera tener esa cantidad de visitas Hay una arriba Un Frocking El Frocking no es tan tonto Para meterse Gracias por esos 20 puntos Amigo Es que aquí si tú le robas la base A ti te la cuentan por 2 Y se lo cancelan a ellos Ahí está Y... 50 puntos Mamma mía ¿Lol? Cosa de que no fue a propósito Yo no sabía 52 Mira esa barbaridad de puntos Necesitan meter ellos Wey, porque si no Se va a acabar el puntaje Y le están jugando al bestia Estoy casi seguro que Pero si salió Rilligas Y yo estoy aquí jugando al almenso Voy a ver No, todavía falta Hola Ya nos quedan 14 segundos Antes de que se caiga Rillig Yo me tobro Bueno Ten Matos Si no vienen Yo no voy a poder con todo ¿Qué esperan? ¿Que soy psíquico o qué? Así se hace Así se baja Rillig Vámonos 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 Cú, 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 cú ¿Qué base se va a tomar la de arriba? Muy bien Ahí está Ahí está nos vamos nos vamos nos vamos gracias y 18 puntos es toma la papá como de que no la deja morir la van a dejar morir no si la dejaron morir bueno no hay problema es que este mapa como les dije es para para no dejar morir pues es de meter puntos más que dedicarte a matar bueno voy a meter 5 y tú metes lo que vienes teníamos el 5 puntos voy a meter 5 compa metes puntos y tuve cario mete puntos como si me escuchara escucha que me escuchara no me digan coño ese puto año para los que se escandalizan esa palabra es muy mexicana y no representa lo que muchos creen que es ese es como algo cuestión de cultural de hecho también aquí en jalapa pues en donde yo vivo pues se utiliza mucho ese concepto pues realmente no está como decirlo discriminando a alguien realmente no es que de repente empiece con sus cosas de discriminar porque la gente piensa luego luego no es que están discriminando y pero dice nada marches todo vamos a ganar a ganar vámonos 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 va excelente coco 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 power ranger meten metan metan y metieron perfecto ganamos tú y si es que en esto consiste ese nivel así es ay me voy a ver cuántas partidas quiere que juega con él en fin me voy a jugar otra partida pero voy a grabar otro vídeo bye bye